En Kids and Us los bebés sienten en inglés. En Kids and Us los niños juegan en inglés. En Kids and Us los adolescentes se impulsan en inglés. En Kids and Us los jóvenes piensan en inglés. Ellos tienen el potencial y nosotros la fórmula, inglés a partir de un año. Bueno, tengo claro que va a ser un equipo intenso, que va a salir a presionar un seguro arriba, que no va a tener mucha intensidad del primer minuto y bueno, esos son los equipos de Ankela, ¿no? Y bueno, tampoco me gusta poner etiquetas porque es verdad que al final pues Ankela se le pone una etiqueta y luego también tiene equipos que han jugado pues muy bien al balón, así que creo que me espero un buen depol como fue el otro día, por ejemplo, contra un equipo de primera división. Es un gran equipo, de los mejores de la categoría y bueno, sabemos cómo es Ankela en lo táctico, así que si sigue con las mismas ideas, pues bueno, es una ventaja para nosotros. Con Ankela no hay nada. Ankela es un gran profesional y un tipo recto. No juega Sergio Géa contra Ankela, juega Deportivo Coruña-Oviedo, dos grandes instituciones de mucha historia. No vamos a enfrentar en la primera jornada. Este juego es de los jugadores. Nosotros gestionamos, armamos, orientamos, pero los jugadores, el que mejor se comporte de los dos planteles, se llevará el triunfo. Así que por lo tanto, a mí, los rivales me fijo poco en los rivales. Me fijo mucho en lo nuestro. Entonces, por lo tanto, quiero perfeccionar lo nuestro. Respeto por el rival, siempre, y por el compañero de profesión, en este caso el entrenador. Pero lo que me interesa es el Oviedo, más allá del equipo al cual me voy a enfrentar. Gracias. 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 Gracias.